Los 6 grados de separación, ¿alguien lo recuerda? Pues yo conozco a Ben Bokelet, creador del increíble mundo de Gumball, esa serie de televisión que trata de un gato azul optimista y a la vez travieso, pero con un toque de ingenuidad, y su carismático hermano adoptivo, un pez naranja con piernas llamado Darwin, y como se meten todos los días en problemas diferentes constantemente. Bueno, si ya has visto la serie, sabes a lo que me refiero. Pero hoy quiero mostrarte algo. Tengo 23 años al momento de escribir esto y cuando tenía 11 recuerdo haber visto el primer episodio de Gumball con mi hermano menor. Pensé que estaba bien al principio, aunque no quería admitirlo, porque estaba pasando por una fase de mi vida en la que estaba tratando de crecer demasiado rápido y encontré todo infantil y vergonzoso, hombre, me encogí. Muchos años después, escuché cosas sobre este programa, como cómo colaboraron con los creadores de D.M.I.S., o como también hicieron una pista disallí de las estafas chinas, pero finalmente llegó 2018. Desafortunadamente, ese año fue uno de los peores años de mi vida hasta ahora, pero luego, durante el verano, hubo un punto culminante. Me hice fan de Gumball. Atraparía episodios, complicaciones divertidas y aprendería muchas trivialidades sobre este increíble programa que todavía amo hasta el día de hoy. Diablos, tengo un pez justo que tuve durante un año al menos llamado Darwin, llamado así por Darwin. Pero volviendo a la parte de trivia, un hecho que aprendí fue que el episodio Downer iba a ser mucho más oscuro de lo que terminó siendo y no mucha gente sabe sobre los guiones originales. Bueno, no solo conozco los guiones, he visto el episodio completo. Sí, el episodio completo completo de 11 minutos porque en realidad hicieron todo. Bueno, en su mayoría no fue toda la actuación de voz, pero hay subtítulos. Ahora, así es como entran los dos grados de separación. Mira, durante mi fase de admirador, estaba en varios grupos de Gumball en Facebook y seguía las cuentas de Instagram de Gumball, y en general conocía a nuevos amigos y todo eso. Bueno, una de estas personas era el sobrino de uno de los guionistas, bueno, lo era antes de que Ben lo despidiera, pero de todos modos nos hicimos bastante cercanos y nos conocíamos personalmente más allá de nuestro amor por el programa. También estamos muy interesados en los medios perdidos y le conté sobre The Downer y el guión original, pero dijo que lo sabía y que tenía más información al respecto. Finalmente, una cosa llevó a la otra y convenció a su tío para que se lo diera. Mira, yo también solía ser conserje en un hotel en Hersey, da, lo que suena mal y créeme, apestaba, pero estaba ganando mucho dinero. Además, todavía vivía con mis padres y no tenía auto. También tenía un canal de Youtube. Dos en realidad, uno para dibujos animados en general, incluidos Gumball y uno de NASCAR, y un patrocinador para cada uno. Solo tenía probablemente como 12,000 suscriptores totales entre los dos, pero los ingresos de ambos canales y mi trabajo y mi situación de vida tenían una cantidad decente de dinero ahorrado. Así que le di a mi amigo 1.200 dólares para que se los diera a mi tío. No solo vivo cerca de Hersey, da, y mi amigo y su tío siempre quisieron ir allí, así que decidí establecer unas vacaciones con ellos en Hersey y pagaré la mayor parte del costo del viaje, incluido. Una de las ventajas de trabajar en un hotel es que puedo quedarme allí gratis, y mis invitados también obtienen un gran descuento. Eso es lo único que pagaron. Estuvimos allí por 5 días y fuimos al parque y otras cosas divertidas durante esos días. Para mí fue divertido pero nada especial, porque yo vivía a 15 minutos, pero ellos eran de California, así que pasaron el mejor momento de sus vidas. Menciono todo esto, no para jactarme demasiado de mi vida, sino porque fui generoso. Todos sabíamos que su tío estaba arriesgando su trabajo, así que quería compensarlo y, de todos modos, estaba considerando renunciar pronto. Su esposa también falleció debido al cáncer unos meses antes y su padre, amigos, la tía y el abuelo, murió poco antes de sufrir una enfermedad cardíaca. Solo estaba un poco afligido porque estaba obteniendo un seguro de vida y activos, por lo que estaba bien financieramente. Antes de explicar el episodio, debo decir que mi amigo lo ha visto antes y él y su tío se fueron a Cali, así que vi el DVD yo solo. Y no tengo permiso para subir nada, e incluso si lo tuviera, no creo que quisiera por razones de privacidad. Puse el DVD en mi PS3 y lo miré, y funcionó bien. Saltó directamente a la tarjeta del episodio llamado La Decepción, pero la música era un poco más morbosa de lo habitual. Esperaba eso dado el título y lo oscuro que se puso, así que no me sorprendió. El episodio comenzó normalmente en su mayor parte. La actuación de voz no estaba 100% pulida, y tampoco lo estaba la animación que conocía porque mi amigo me lo contó. Pero los cambios comenzaron cuando Gumball dijo, No me importa por qué te vas y me dejas en paz, dijo, Deseo que nunca hubieras existido, Dios mío. Y desaparecieron como lo hicieron en el corte real. Después de un segundo de silencio, apareció un nuevo personaje. Era el logo del corte original Mr. Pumpkin Nickel, en el episodio real es Mr. Pumper Nickel. Dijo a yo Gumball, Soy Mr. Pumpkin Nickel y ahora tu familia ya no existe, ¿Sí? Habló en inglés entrecortado y dijo a yo en lugar de hola. Gumball parecía preocupado al principio, pero luego hizo una mueca muy espeluznante y dijo bien. La cara, bueno, no da miedo, definitivamente fue inaudible incluso para este programa, que tenía muchas imágenes inquietantes pero divertidas. Déjame mostrarte, dijo, Un mundo donde tu familia no existe, dijo el señor Pumpkin Nickel. Entonces la pantalla se puso completamente blanca, mientras sonaba como un solo de guitarra de la canción Afterlife de Avenhead Sevenfold. Lo encontré confuso porque Gumball es conocido por sus parodias de canciones, como en el episodio real donde parodiaron Felipe de Farrell, pero usar directamente una canción con derechos de autor, especialmente una canción como Afterlife, me pareció extraño para un programa con clasificación G. Primero mostraron a Darwin. Gumball dijo ni siquiera es familia, es mi hermano adoptivo, dijo, lo cual me pareció un poco impactante. Sé que Gumball fue escrito para ser un idiota en este episodio, pero aún así. El señor Pumpkin Nickel simplemente dijo en primer lugar, lo que tú, lo cual me reí entre dientes por el uso de lo que tú en lugar de joderte. Pero de todos modos, mostraron a Darwin en una pecera como un pez normal en un preescolar. Dijo el señor Pumpkin Nickel, Darwin ahora está en una escuela de juegos. Gumball respondió diciendo amigo, se llama preescolar. El señor Pumpkin Nickel lo ignoró y el pez dorado parecía miserable, y los niños seguían tratando de acariciarlo con sus sucias manos de cuatro años, lo cual terminó matándolo y un niño lo echó como si nada. Bueno, eso se oscureció al matar a un personaje, sí, no fue un cañón, pero aún así. Gumball preguntó qué pasó. Mr. Pumpkin Nickel dijo, sin ti, nadie amó a Darwin, por lo que nunca tuvo Malchik para convertirse en tu mejor amigo. Gumball respondió, en primer lugar, no uses el término BFF nuevamente, y también pensé que aquí es donde mi familia no existe, no uno de esos clichés de una vida maravillosa, sí, dijo rotundamente la referencia de la película. Me di cuenta de lo que Pumpkin Nickel dijo, pero Darwin técnicamente todavía existe. Gumball dijo MHH, supongo que tienes razón. Ahora vamos, dijo Pumpkin Nickel, déjame mostrarte lo que dije. Gumball interrumpió y dijo, espera un minuto, ¿en qué idioma hablas? ¿Eh? Dijo el señor Pumpkin Nickel, sabes que tu forma de hablar es incorrecta y rara, dijo Gumball. El señor Pumpkin Nickel dijo, qué grosero. Luego hicieron la transición a un gueto en la ciudad. Mostraron a un niño que parecía una avispa mezclada con una tortuga mordedora con una cola rizada. EWO, dijo Gumball, ¿qué es esa cosa? Esa cosa es. Dijo el señor Pumpkin Nickel, pero no existiría si mi familia no le preguntara a Gumball. Sé que dijo, pero aún existes. Pero ese no soy yo, Gumball dijo que no me parezco en nada. Es tu cerebro y tu alma en un cuerpo diferente, gritó tonto, tonto, señor Calabaza Nickel. Gumball estaba a punto de decir algo, pero entraron un hombre y una mujer. La mujer era una avispa y el hombre una tortuga mordedora. Tenga en cuenta que no hubo actuación de voz para ellos, pero hubo subtítulos. La avispa dijo, ¿qué diablos, joe? Ella dijo que es tu turno de alimentar al bebé. Me reí. Supuse que el juramento era solo para la prueba y nunca para el producto final. Joé, la tortuga mordedora, dijo, no. Es tu sangre vuelta esta noche, mujer. Estuve en mi trasero todo el día. Luego mostraron un flashback de joe en un burro. Después, la versión de Gumball de la tortuga avispa dijo, chicos, tengo 12 años, puedo alimentarme solo. Pero fue ignorado cuando sus padres comenzaron a pelear, concedido de una manera divertida, pero aún así mostraron abuso doméstico en un hogar pobre en un programa para niños inocentes. Claro que había humor negro para adultos, pero siempre se resolvería, no así. Luego hubo un salto en el tiempo. Estoy seguro de que fue porque el episodio nunca se finalizó. Estaban fuera del more y estaba extremadamente lleno con un grupo de personas u objetos invisibles. Mira, dijo el señor Pumpkin Nickel, el lugar del more ahora está super poblado porque tú, tu familia y tus antepasados nunca expulsaron a la gente. Oh, veo, dijo Gumball. ¿Puedo volver a la normalidad ahora? No, dijo el señor Pumpkin Nickel, pero aprendí mi lección, dijo Gumball. No puedes porque es tu propia imaginación. Entonces Gumball dice, ¿Qué? Darwin dijo, ¿Gumball, te sientes mejor? ¿Y quién es Mr. Pumpkin Nickel? Gumball dijo, Darwin. Y le dio un abrazo enorme. ¿Estás vivo? Dijo Darwin, bueno, por supuesto que soy Gumball. Debes haber tenido un mal sueño, dijo Darwin. Pero entró Anais y dijo que eso es imposible. Sus ojos estuvieron abiertos todo el tiempo. Debe haber estado usando su imaginación, respondió Darwin. Anais suspiró y dijo, seguro, lo que sea, entonces el episodio terminó. Hombre, ¿qué episodio? Pensé que era muy divertido, extraño y desconcertante, todo al mismo tiempo. Entiendo un poco por qué este episodio no se emitió, mostrando una muerte real y abuso doméstico de una manera muy divertida pero semirrealista. Por lo general, estaría bien con cosas oscuras y maduras. Diablos, lo animo un poco. Pero con Gumball, es un espectáculo divertido e inocente que generalmente no enseña lecciones, sino que se enfoca en hacerte reír. Hablé con mi amigo una semana más tarde al respecto. Dijo que podía compartirlo si yo también quería. Dije que no me importa hablar de eso, pero no estoy listo para mostrar el episodio. No solo para proteger a Benny y a los demás trabajadores del programa y su reputación, sino también para evitar los derechos de autor. Y también dijo que podía quedármelo y verlo de vez en cuando. Ahora me pregunto qué otros episodios oscuros no encontrados hay por ahí. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!